Todos los días puedes saber tu estado en el juego. Si te gustan los retos, GanaSol es para ti. Dentro de la pantalla Retos podrás encontrar el reto 7 días y el reto semanal. Porque nos encanta verte mientras más visites GanaSol, más puntos ganas. Reto diario Cuando alcances la racha de inicios diarios, recibirás una notificación indicando los premios a los que fuiste acreedor. Reto semanal Mostrará el número de semanas continuas que se ha iniciado sesión en GanaSol, siguiendo el mismo proceso anterior descrito. ¿Te animas a participar de un reto? BancoSol. Juntos crecemos. Para mayores referencias, revisa los términos y condiciones del juego.